A 11 días calendario de las elecciones generales, solo hasta las 23.59 de hoy, miércoles 8 de febrero, los ciudadanos podrán conocer las encuestas que reflejan la intención de voto por los candidatos a la presidencia de la república. La encuestadora Sedatos Galup realizó más de 6.490 entrevistas en 102 localidades a nivel nacional y con un margen de error del 3.2% informó que con las cifras actuales... A este momento habría segunda vuelta, sería la mayor probabilidad. Esto según los resultados de la encuesta que ubica Lenin Moreno con el 32,3%, Guillermo Lazo el 21,5%, Cintia Viteri 14%, Paco Moncayo 7,7%, Dalo Bucarán 4,1%, Iván Espinel 2,9%, Patricio Zucquilanda 0,6%, Washington Pesante 0,5%, votos nulos 11,8% y votos blancos 4,5%. Entre votos blancos y nulos hay un 16,3% que según Ángel Polivio Córdoba hasta el día de las elecciones disminuirá. ¿Dónde va el nulo y blanco? Se observa que no va hacia la candidatura del señor Moreno, sino más bien se distribuye entre los votantes, entre los candidatos de la oposición. Además, según Sedatos, hasta la fecha hay un 35% de indecisión. A partir de este jueves ningún medio de comunicación podrá difundir encuestas de intención de voto conforme al artículo 302 del Código de la Democracia que dice Cuando un medio de comunicación social publique resultados de encuestas o pronósticos electorales en los 10 días anteriores al día de los comicios, será sancionado el responsable con la multa de entre 5 mil dólares a 20 mil dólares. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.